Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy les vamos a enseñar a cómo hacer nuestra clase de body pump sin la barra que es el lado de un simple mancuerna. En las mancuernas, como herramienta de trabajo con la clase de body pump. Muchos no tenemos la barra, pero en esta temporada la mancuerna no sirve. En el primer movimiento, vamos a explicarlo, peso muerto, voy a hacerlo aquí, la barra despega, un poquito la mancuerna de los hulos y va abajo aquí, ¿ok? Falta recta, cadera atrás. Vamos a hacer, remo simple y arriba, abajo, remo simple y arriba, ¿ok? Tenemos clean and press, vamos a cargar la barra desde aquí, cargar la barra, arriba, recibes y abajo. En este caso tenemos las mancuerdas más arriba, recibimos las mancuerdas y abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos otro llamado power press, que es clean and press y terminar en tres, arriba. Uno, dos, tres y recibe. Power press, uno, dos, tres y recibe. Tenemos la sentadilla, en la sentadilla vamos a llevar las mancuerdas aquí a la base de los hombros y con ella vamos a bajar. Recordemos que en bodycon llegamos un punto más alto de la línea de las rodillas y hacemos las sentadillas o sentadillas medias. También tenemos tijeras, pierna adelante, una pierna atrás, tijera, pecho arriba, pierna de atrás, apunta hacia abajo, la de al frente queda paralela al piso y tenemos tijera para las dos piernas. Tenemos elevaciones de hombro o vuelos laterales de hombro y también tenemos los rodadores que en algún momento los han colocado. Prens de hombro y el push press. Prens de hombro quieto, normalmente lo haces con una pierna atrás, el press de hombro y el push press, las dos piernas recogidas al centro y arriba, escoge, arriba, recoges, arriba, recibes. Ok, en algún momento tenemos sentadilla press, en vez de un disco vamos a utilizar la mancuerda para hacer sentadilla y press, sentadilla y press. Para tricel, va a estar aquí, subes, pateas, remo y patada en algunos mixes, en otros mixes, extensiones sobre la cabeza. Y para trabajar el pecho, nos vamos a acostar en el piso o en western que tengas y vamos a hacer con las dos mancuernas fácil, press de pecho o también podemos hacer vuelos de pecho. Podemos trabajar bíceps con dos mancuernas, como en algún momento lo hacemos con discos o con la barra. Las dos mancuernas, vamos a llevarlas al lado, del lado de los cullos a la línea de los hombros, siempre manteniendo el codo debajo de la línea del hombro. Hay unos a la mitad, cortos, otros a la mitad, bajas, completos, combinaciones que vemos en muchos bodycones y también tenemos al frente, recoges mostrando las manos al frente y recibes. Uno, recoges, entregas y recibes. Son herramientas para trabajar bíceps con bodybuilding.